Yeeeeeeeeeeeeeeeeeey Yyy Target3 Y aquíyyyyyyy REOPLAY En un nuevo campeon raid en Minecraft Estamos con CONTE, CON TENBA Y CON MOOOOONDONGHITO Yeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Jojojojo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Vien o qué? Bien, ¿por qué venías? ¿Cómo estarías? Yo también estaría muy mal si no hubieras venido Tifa A que te pego un puñetazo que te pongo el otro ojo rojo Pero... ¿Pero porque eres tan agresivo? Si te estoy diciendo que te quiero mucho y que te he echado de menos Pero si yo también, se lo digo para que tengas los dos igual Por cierto, por cierto, ¿lo lees? ¿Lo lees? Huele a que... ¿Riumbra es real? ¡Sí! ¡Riumbra es real! Huele a que no te has bañado hace un mes ¡Guarro! El que no se bañe eres tú El que no se bañe eres tú Conde, Conde, te voy a enseñar Mira, mira Dime ¿Quieres que te enseñe una canción súper divertida y súper bonita? Vale, dime Dice, mira Bueno, me hace falta venir aquí Mira, 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 mira Un, dos Un, dos, tres Y Riumbra es real ¡Que no! ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Eso no es verdad, hombre, ya Que luego los niños se lo creen Bueno, chicos Hoy os he traído aquí a esta villa, ¿vale? Para jugar un escondite, ¿vale? Un escondite súper divertido con vosotros ¿Conde? ¿Se ha escondido ya? ¿Súper divertido? ¿Se ha escondido? Aquí está aquí el conde, tío Todo lo ha pasado ¡Hola! Mondongo, no hagas eso Pero si ya lo ha sido, si ha sido tú Vale, ya está, ¿eh? De adeructos y de pedos, ¿eh? Ya basta Entonces, ya sabéis cómo van los escondites ¿Tú conde has jugado una vez en un escondite? No Me da igual Haberte visto un vídeo Entonces, ya sabéis Tenemos que tirar aquí de la lana Y el que le toque la roja pilla Así que venga, va Dale, Tim, a tú primero Venga, tíramelo de la lana Tíramelo de la lana ¡Esto va por hablar tanto! ¡Esto no vale! ¡Esto es tuyo! No, no, no Es tuyo, es tuyo, es tuyo Le toca al monstruo Le toca al monstruo ¡Tranquilo! Bueno Mondongo, ahora tienes que contar Tienes que contar hasta 10 Por lo menos, ¿vale? Para que nos podamos esconder Vale ¡10! ¡Ya voy a por vosotros! ¿Qué hace que no? Ah, vale, vale Del 0 al 10 Claro Vale 0, 10 ¡Qué pesado! Venga, vamos a escondernos Venga, que cuente ya el pesado este ¡Vente, vente, Riu, Riu! Que me sea un sitio muy bueno, ¿ves? ¡Uy, uy, uy! ¡Que te me ha gustado, que te me ha gustado! 1, 2, 3, uh, como mola Os metéis en el jardín 4 Pero que no nos veas ¡Me está mirando! Ah, vale, 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 vale Perdona, perdona ¿Habéis? Y aquí, yo voy a hacer así 8, 9 Se me ve ¡Oh, hola, Simba! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Espera, espera! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Me encanta estar aquí! Riu Riu Dime, ¿dónde veo, Simba? ¡Aquí, aquí! ¡Salta! ¿Cómo que aquí? ¿Desde cuándo los conejos se meten? En el agua ¡Uy, uy! ¿Hay conejos en el mapa? ¿Hay conejos en el mapa? ¿Qué dices? ¿Y esto? Pero si vas tirando todo ¿Pero cuántos conejos hay aquí? ¡Venid aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde estáis? ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Que no! ¡No te metas otra vez! ¡Que no veo! ¡Que no te ve! ¡No salte! ¡No! ¡No salte! ¡No! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡Mira, mira! ¡Motongo! ¡Motongo! ¡Mira! ¡Que me quemo! ¡Me he distraído! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡No te lo voy a decir! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye, huye! ¡No te ha quemado todo el huerto! ¡No! ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Sí, sí, sí! ¿Y este cerdo? ¡Ay! ¡Ay! —¿Pero qué hacéis?! ¡Popo, Poco... ¡Popo, Poco, Poco! ¡No, Poco, Poco! ¡isco, Poco! ¡Sí, sí, sí, por fine! ¡Qué asco! ¡Corre, cántalda, cántalda! ¡Corre, cántalda! ¡Corre, cántalda! ¡Corre! ¡Corre, conocito! ¿Dónde está el conejo? ¡inen! ¡¿Dónde está el conejo quickly?! De inferior ¡ Extreme 큰 Atlas! ¡Dale, dale! ¡Me gustan mucho las alabrias! ¡Corre! ¡Bótalo! ¡No! ¡Por fin! Tu prima la coja, mate. A por el gocho. Hay un cerdo corriendo. ¡No! Es vuestra imaginación. ¿Ah, sí? A ver. ¡No soy yo! ¿No? Es un cerdo que salta y habla, pero no es él. ¡No! ¡No lo sé yo! ¡No lo tienes ahí! ¡No lo tienes ahí! ¡No lo tienes! ¡Quiero un cerdo en la brasa! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Cochino! ¿Cómo corre el pesadote? ¡Cochino! ¡Pero cómo corre! ¡Cochino! ¡Pero no caes a mí, tonto! ¡Ah! ¡Cochino! ¡Pero ya, azúcar, se ha pesado! Las chuletitas se nos han hecho mucho, ¿eh? Sí, se nos han quemado un poco. Estoy en llamas. ¡Siguiente! ¡Segunda ronda! ¡Venga, Timba, dale! ¡Le doy! ¡No! ¡Siempre sale rojo primero! ¡Seguro que hay verdes! ¿Pero por qué? ¿Ah, sí? ¡Pero por qué sale rojo? Bueno, no lo sé. ¡Siempre sale rojo! ¡Qué asco! ¡Venga, Timba, cuenta hasta 10! ¡Va, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uno! ¡Dos! ¡38! ¡43! ¡Pero cuenta bien! ¡Eso es mucho! ¿Cuándo llego a 10? ¡Que no sé! ¡83! ¡44! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Venga, ya puede venir! ¡Que viene, que viene! ¡Padre nuestro! ¡Que estás en los cielos! ¡Cantificados! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia estáis! ¡No! ¡Que va! ¡Sí! ¡Como que no! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí, pollo! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Que te veo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas, pollo! ¡No hu... ¿Dónde estás? ¡Pollo! ¡Corre! ¡Que le pillas! ¡Sigue un poco más! ¡Corre! 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 ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto, pollo! ¡Ven aquí! ¡Arriba! ¡El oro! ¡El oro es mondongo! ¡El oro es mondongo! ¡El oro es mondongo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! ¡Que no puedo salir! ¡Ah! 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 ¡Que no puedo salir! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Haga tu casa ya! ¡Me cago! ¡Eh! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡Que le estoy yendo arriba! ¡Sube! ¡No estoy! ¡Sube! ¡Yo te espero aquí para darle! Que le voy a comer. ¡Eres mío! ¡Pollito! ¡Pollito por venderme! ¡لى! ¡No me cierres! Pollo, huyo, 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 huyo… ¡Toma! ¡Huyo! ¡Eyii! ¡Caño para arriba! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ya ha sido un peor enemigo en la escalera, eh! ¡¿Donde vas?! ¡¿Donde vas?! ¡¿Donde vas, tú?! ¡Lánzalo! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Qué empantismo pesao! ¡Siego de tu amigo! ¡Moquito mío! ¡Ey! ¡¿Lo tenéis ahí?! Que me confío… no lo veo aquí no hay nada como corren poco tiene que volver a mi cuerpo siempre toca la primera bueno venga pues esconderse tenéis 10 segundos para esconder oye una cosa había aldeanos vendiendo aquí en la plaza de aldeanos del pueblo quiere que le ponga dices tú bueno hola señores del bazar me gustaría una zanahoria hay no hay zanahorias una manzana palos sólo a lo que me ha dado yo a ti palos te voy a dar yo a ti palos pero ven aquí que te revienes ostia como corre el plano este mazar cerrado mazar cerrado toma 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 solo kebab de pollo no no kebab kebab tío kebab no quiero voy a matarte nomas bueno conde ahora tu me ayudas a pillar vale yo creo que no he visto donde he subido por aquí a ver mandongo creo que estas mejor en el otro lado a ver tu crees a ver no te muevas ya no te muevas una tumba una tumba una tumba donde estan a a a a esqueletos esqueletos conde hola mandongo vale ya ha sido eso pero si yo les he ido si me quedo en los huesos uff pero no le des pista vamos a los huesos que pista yo no he dicho nada no esta la conde creo que estan aqui dentro creo que estan aqui dentro a a perdon conde estas que te arde si oye on fire esta no falla conde oye donde esta conde busca un poco ufff vosotros vosotros sabeis lo que le dice una mujer al marido le dice oye cariño la lavadora se ha calcificado y le dice para la final pfff a 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 mira no que asco tio que chiste yo me sigo otro yo me sigo otro le dice cariño cariño la cisterna vuelve a perder y dice pues dile que lo importante es participar jajaja Pero donde esta el timba que no lo ve jajaja serio? creo que ahora se lo ha visto Bueno pues yo me voy ¡Un puerto que vive! ¡Un puerto que vive! ¡Revientalo! ¡Revientalo! ¡Que lo he pillado! ¡Sure! ¡Corre! 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 ¡Caballito! ¡Vámonos sea felices de los dos! ¡Mi caballo! ¡NOO! no va al caballo así no va al caballo Qué tonto, tío, es tontísimo Vale, te toca, Conde, te toca pillar a la tía ahora, eh Te toca pillar, Conde Eso es lo que empieza a contar Hola, Rius Uy, ah, vale, no Pero, ¿cómo te encontes ahí? Corre, 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 corre Y el Rius, se ha entrado en la puerta, ha desaparecido Ala, Mondombo es muy tonto Soy la leche ¿Qué ha pasado? Jajaja, es muy tonto Soy la leche Hola, Conde Oye, Timba, ¿y tú dónde estás? No te lo voy a decir No Me pillan Pero, ¿dónde se ha metido el...? Pollo, mira para el cielo Hola Sufre Pollo al horno Pollo al horno Kebab de pollo Qué asco, tío Pero, pero, pero como pilláis tan rápido ¿Dónde? ¿Qué pasa? Conde, Mondongo, venid, venid ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenéis vosotros un perro? No sé ¿Lo habéis comprado vosotros el perro? ¿Lo habéis adoptado? No Agustito, está aquí ¿Y si se ha colado un perro extraño? No, 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 no ¡Zúrrales! ¡Dale! ¡Zúrrales! ¡Dale! ¡Zúrrales! ¡Dale! 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 ¡Sufre! ¡Cabezón! Bueno, chicos Espero que os haya gustado este escondite Ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y pasaros por ahí A todos mis compañeros Que estarán abajo En la descripción Así que nos vemos Mañana Otro día con más Mañana O la semana pasada ¡Adiós! ¡Adiós!